Seguimos esperando, ya abren las compuertas y están en cara a la historiadora que dos últimas. En los primeros 75 metros luchan la delantera a la parte de adentro Mayagüezana. A la parte de afuera lo hace Quimera que ahora pasa al frente. En el poste de los 800 Quimera por un cuerpo para el segundo llamativa afuera. A medio cuerpo en el tercero luchan Principesa también. En esa lucha está Historiadora cuando van al poste de los 500 metros finales. Sigue dominando Quimera por medio cuerpo llamativa ataca afuera en el segundo lugar. A dos cuerpos Mayagüezana al tercero, a dos en el cuarto Principesa que despega solo medio cuerpo sobre Historiadora. Entrando en la recta final Quimera, despega tres cuartos de cuerpo llamativa. Sigue amasante a la parte de afuera, aquí en los 125 Quimera. Despega cuerpo y medio en los 50 Quimera. Sigue por cuerpo y medio, está ganando Quimera por cuerpo y medio al final. Principesa para el segundo lugar, cerrado entre Mayagüezana y Llamativa. El tercer lugar, el último para Historiadora. Gracias. 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 Gracias.